Bueno, vamos a ver esa noticia y a ver que nos cuenta Tio Shur y de verdad es que me cuesta mucho ver estas noticias porque ya sé que hay muchas injusticias y como que da la sensación de que eso se podía haber evitado y como que a la gente no se les avisó que iba a ser tan fuerte como, no, tranqui, todo bien esa es la sensación que tengo yo y bueno es una pena y es muy triste lo que está pasando y lo que yo creo que se podría haber evitado ya que son cosas que se podrían haber evitado Aún no te hicieron más y en el día de hoy vamos a comenzar con los streamers que han brindado su apoyo y han dado visibilidad a lo que ha ocurrido aquí en mi ciudad de Valencia Mi editor os estará poniendo alguna imagen de lo ocurrido pero ha sido absolutamente un desastre Tengo incluso amigos cercanos que han sufrido las consecuencias de todo eso Ayer vi un vídeo donde un papá un hombre estaba rompiendo esto del portal para que pudieran subir para arriba porque claro estaban en la calle los niños estaban en la calle claro y quieres o no es es que claro mucha gente ¿qué haces? a ver si es un bloque de muchos pisos no sé qué es más peligroso estar fuera en la calle o estar dentro a lo mejor en lo alto del bloque ahí también es verdad que yo no sé qué es mejor o qué es peor pero tío qué duro cuántos niños cuántos cuántos animales cuántas personas mayores cuántas personas hubo una chica que yo no sé pero creo que en final esa chica también pues falleció que es una mujer que había salido con el marido con el auto con el auto o había salido simplemente de casa y bueno les pilló todo esto y estaba con su bebé y se la llevó en la corriente ¿sabes? y es como tío qué duro de verdad o sea de verdad es que no sé que den ganas de llorar es que es como ganas de llorar y rabia de que de verdad siento que eso se podía haber evitado de alguna forma si si los de arriba hubieran comentado a la gente que estuvieran por si acaso en sus casas y todas estas cosas no lo sé no lo sé no lo sé gente no lo sé ¿qué pensáis vosotros? Nuestro apoyo yo ya por mi parte estaré apoyando esta causa para poder arrimar un poco el hombro en estos momentos tan complicados ahora sí lo que toca a mi noticiero es darle un poquito de visibilidad así que comenzamos empezamos con Ibai hoy iba a subir un vídeo de cambio físico pero lo que está ocurriendo en nuestro país creo que es bastante bastante más importante lo primero mandar mucho ánimo y mucha fuerza a todos los que estáis sufriendo las consecuencias de la dana algo que está afectando muchísimo a la comunidad valenciana y creo que también a ciertas partes de Castilla-La Mancha por lo tanto muchísimo ánimo y mucha fuerza para todos desde aquí intentaré ayudar y dar la máxima información posible sobre todo compartir información real de los medios oficiales para poner mi granito de arena y ver si puedo aportar algo desde mis redes sociales os voy a dejar por aquí un número importante es un número muy importante por si no puedes contactar con un familiar desaparecido en la comunidad valenciana el número es 900-365-112 si no puedes contactar con un familiar desaparecido este es el número oficial que también están dando desde los medios oficiales para dar información con aquel familiar que no puedes contactar y es un número muy importante quería enviar también mis condolencias a todo aquel que haya perdido algún familiar o algún amigo o algún ser querido con esta tragedia que está ocurriendo en la comunidad valenciana que está ocurriendo en Castilla-La Mancha desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza porque las imágenes que están llegando son absolutamente devastadoras y ahora es el momento de que todo el mundo pueda aportar su granito de arena para poder ayudar a la gente de nuestro propio país si alguien también puede aportar algo y quiere compartirlo por aquí lo estaremos leyendo un abrazo a todos y cuidaos mucho por otra parte Auron también lo haría también diciendo de que probablemente vaya a ser un benéfico para ayudar a la causa ¿Has visto lo de Valencia? hombre como para no verlo tío que terrible que apocalíptico mucho ánimo desde aquí a toda la gente de Valencia tío que absolutamente aberrante lo que ha ocurrido ahí tío para el que no lo sepa pues ha habido un temporal llamado Dana definido como la gota fría un temporal absolutamente horrible que ha causado inundaciones bueno unas fotos perchas de su pueblo madre mía de cristo escena apocalíptica coches amontonados ha habido varios fallecidos o sea 150 y pico hasta hasta que lo he visto yo no sé si hay más benéficos se lo he dicho a Ibai pero está ocupado a ver si lo puedo hacer por mi cuenta claro porque le he dicho a Ibai digo a ver si nos juntamos tú y yo yo que sé y jugamos a mí no sé podemos hacer como algo benéfico pero me han dicho que tiene grabaciones o sea no puede o sea no es que no quiera él es que no puede pero no sé me puedo juntar con alguien más y se puede hacer mañana o pasado bueno hay días hay días por delante pero estaría bien hacer algo y los que están ahí también estaría bien hacerlo cuando haya es bueno que no sea hoy sino que haya alguna asociación o mierda estás para muy nervioso sabes lo que te quiero decir creo que de momento no he visto nada pero a la que haya alguna que sea de confianza que supongo que estará al caer pues se podrá hacer algo algo benéfico claro que sí si no lo hago yo y me la pela lo hago yo solo pero bueno siempre está bien pues tener el apoyo de alguien también grande para poder hacer alguna cosita así vamos ahora con Rubius el cual también tendría unas palabras comentando de que no entiende como esto no se ha previsto antes sé que Valencia ahora mismo está pasando por un momento muy jodido y quiero mandar ánimos porque sé que hay mucha gente de ahí que me sigue lo tengo en cuenta y eso espero que la situación vaya mejor no salgáis de casa ya que ya que el estado nos dice que no salgáis de casa os lo digo yo quedaros en casita por favor ya que el estado no os lo dice es que literalmente el estado hasta el último momento dejó a la gente venga te quede por ahí pues venga haz lo que tú quieras si él quiere que me escriba un whatsapp pero yo hoy si no tengo otros planes tenemos a nosotros nos han dicho creo que nos bueno a ver a mí por lo menos me han escrito 250.000 personas para decirme mañana no salgas de casa mañana que nadie salga es más creo que han cortado el tema de los de los transportes públicos o sea mañana que nadie salga o pues que ha caído una dana de la hostia y se está inundando todo o sea no sé si buscáis en twitter Valencia dana vais a ver que parece una escena de una película apocalíptica es una locura tío es una locura coches volcados unos encima de otros gente atrapada en en Ikeas en supermercados atrapas en Ikeas yo vi un muchacho que estaba atrapado en un árbol y dijo tengo que quedarme aquí ocho horas porque no puedo hacer nada era de noche y el agua se veía como iba corriendo el agua es que el tío no puede hacer nada tenía que estar con la batería que le queda ahí y bueno y en el árbol que no puede ni dormir porque si te duerme te caes nunca había visto algo así tan cerca sabes de mí yo lo que no entiendo es como no han detectado esto antes o sea porque vi que alguien dijo algo sobre que iba a llegar al gordo pero nadie le hizo caso todo el mundo le tomó como un loco lo que no entiendo es como en Estados Unidos por ejemplo pueden detectar a Milton semanas antes o lo que sea y avisar a todo el mundo y aquí hasta que no ha pasado todo lo malo no avisen no hayan mandado un aviso como general a todo el mundo de que se ponga de que se protejan ¿sabes? y que no salgan de casa y eso también tenemos a Grefg el cual diría lo siguiente este directo por lo menos el inicio lejos de de obviamente hacer un reaccionando o reaccionar a todas las imágenes creo que es importante que con toda la gente que viene a ver a los directos prácticamente todo el mundo ha visto las imágenes pero creo que aún así es importante ver ciertas imágenes y vídeos para que seáis conscientes de lo que ha pasado pero aún así yo el inicio de este directo lo quiero utilizar para difundir información importante sobre cómo ayudar porque hay mucha gente que está recogiendo alimentos está recogiendo cosas de primera necesidad y realmente el problema ya sabemos todos cuál es y ya sabemos lo que ha ocurrido pero creo que es importante difundir pues los números de teléfono donde se puede llamar si alguien tiene algún familiar o amigo desaparecido el número de teléfono para las emergencias donde se puede aportar algo etcétera 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 realmente cuando te metes en el terreno de ayudar en una catástrofe así es muy jodido desde una posición como la que yo tengo porque yo llego a mucha gente pero haga lo que haga va a ser criticado me explico si yo por ejemplo monto un directo benéfico ahora para recaudar dinero para ayudar a lo que ha ocurrido en Valencia en los pueblos seguro que va a salir el típico y me va a decir no Gref pero es que tienes que pagar impuestos aquí para ayudar y yo te diré bueno yo pago impuestos donde quiera y ayudo con el dinero que yo quiera si no monto nada y no hago nada benéfico seguro que me viene alguien y me dice hostia Gref ahora que tienes que ayudar no ayudas eres un gilipollas es complicado desde la situación gestionarlo así que yo realmente chicos no sé lo que voy a hacer pero lo que sí sé es que lo mejor que puedo hacer es por lo menos con la cantidad de seguidores que tengo con la gente que viene a ver los directos con la gente que ve mis historias de Instagram ayudar a difundir la información que yo considero que es importante y que puede ayudar sobre todo porque ahora mismo se están pidiendo muchas cosas que no son dinero y cuando la gente lo que necesita son toallitas ropa comida etcétera etcétera que no es que la gente esté pidiendo dinero pues ahí yo creo que sí que sí que es un poco importante ayudar Gref también aprovecharía esto para dar un pequeño palo al gobierno el gobierno español ya ha dicho que va a poner todos los recursos posibles para ayudar a las zonas afectadas aunque ya sabemos que luego si te pagan lo hacen tarde y más se calcula que hay cientos de millones de euros en pérdidas de todas maneras te aviso la dana no ha terminado y en lo que queda bueno que se lo digan a la gente de de la palma o a la gente de Lorca cuando ocurrió el terremoto luego como te ayudan es complicado moderadoras me suda la p*** que ponga la gente no quiero un modo subs en un tema así donde quiero que la gente opine y el chat esté abierto por favor seamos conscientes creo que el modo subs era porque estabais comentando que en la época de Franco fue cuando se hizo el otro cauce del río mira mira la gente mayor ahí también encerrada gracias a Franco se ha salvado Valencia bueno chicos a ver es complicado porque la gente aprovecha mucho para hacer política de estas situaciones y como dije el otro día la política es una p*** pero al mismo tiempo es necesaria y a quien se le pide responsabilidades cuando pasan estas cosas y hay muchos fallecidos y no llegan las alertas no está el servicio de emergencias que debería estar etcétera etcétera pues obviamente es a quien nos gobierna es un tema es un tema complicado por otra parte tenemos a Chocas el cual ha tomado acción directamente en todo esto y tanto él como Ibai harán que Nowitz lleve muchísimos platos de comida a Catarroja que ha sido uno de los sitios más afectados hola a todos estamos enterados de todo lo que está pasando en Valencia con la Dana Ibai y yo hemos decidido enviar 10.000 platos de Nowitz y varios palés de agua estos días para las familias afectadas llegarán mañana pasado y los siguientes días un abrazo fuerte ahora mismo estamos mandando 1.500 platos al ayuntamiento de Catarroja durante la semana vamos a mandar todos los platos que podamos cocinar para Paiporta y más destinos que nos indiquen desde los ayuntamientos somos orgullosamente valencianos y nos recuperaremos dejaré aquí por pantalla formas que hay para poder ayudar a la causa ahora sin más seguimos con el noticiero vamos ahora con Sprint el cual opinaría de toda la polémica que ha habido en Twitch empezaría reaccionando al clip de Rubius y diría lo siguiente vi un clip del Rubius que decía que que Twitch está dejando de ser rentable boludo vieron que eso yo les había comentado lo que me habían dicho a mí de que les termina costando mucho más los servidores que lo que ganan de anunciantes no sé qué onda amigo no sé qué onda qué está pasando en Twitch al final no sé si si saben para mí mi teoría mi teoría de lo que está pasando en Twitch es que Amazon para recuperar toda la inversión que hizo en Twitch al comprar Twitch empezó tipo a hacer muchas cosas para ganar mucha plata porque obviamente bueno querían recuperar la inversión que hicieron comprando la plataforma y después tipo eso se fue al carajo ¿me entendés? y entonces se dieron cuenta que es imposible recuperar lo que gastaron en comprar la plataforma o lo van a recuperar dentro de mucho tiempo entonces tipo es como que cada vez nomás buscan como ganar más plata aunque tampoco es del todo pesimista y cree que Twitch va a seguir subsistiendo de una forma o de otra Twitch va a seguir viviendo no creo que ripé como dijo ahí al Rubius siempre encuentran una manera de seguir esas plataformas es como pasó en YouTube en un pasado o sea no creo que pase de alguna manera de que Twitch cierre no creo que pase pero es raro boludo es raro que estén tan enfocados y están tan con la de que van en pérdida cada rato boludo o sea siempre que te juntas con alguien de Twitch te viven diciendo que están en pérdida y que por eso no pueden ayudarte en nada y que por eso no pueden dar contratos o es que están acostumbrados demasiado a robar a los que trabajamos para ellos bueno trabajamos para ellos realmente trabajamos para nosotros mismos pero bueno esto y lo otro y es raro solo que le estamos alquilando también hablaría de que en Twitch normalmente se spamean muchísimos anuncios y que esto tampoco lo notaría el creador o sea para un creador de contenido es raro que te spameen todo el stream lleno de anuncios y después realmente no te llega un peso ¿me entendés? pero pero nada y a lo mejor vosotros nos coméis 10 anuncios y yo a lo mejor de anuncios del mes como vencer si es que en final voy a intentar quitarlos todos pero ¿sabéis lo que pasa? que si yo los quito igualmente Twitch te los pone o sea que da igual si los pongo yo o los quito yo que Twitch en final también te los va a poner o sea cuando alguien viene y se queja es que veo muchos anuncios es que tú tú lo que quieres es que veamos muchos anuncios y es como no es que si yo te quito los anuncios de mí te los va a poner Twitch solo que en este caso ni siquiera yo voy a comer de esos anuncios va a comer directamente solo Twitch a la vez o sea yo ahora porque estoy en Kik es una cantidad o sea si me pongo a comparar lo que ganaba en Twitch con lo que gano en Kik es exagerado tipo no tiene sentido pero bueno o sea a la vez lo que ganaba en Twitch era lo que gané siempre en Twitch o sea no hubo un momento que gané más un momento que gané menos siempre que streameaba más y tenía más números ganaba más y siempre que streameaba menos y tenía menos números ganaba menos el tema es que yo también nunca me enfoqué en lo que ganaba en Twitch sino que siempre me enfocaba en lo que ganaba en YouTube entonces lo que ganaba en Twitch ni importancia le daba tipo no era una persona enfocada en lo que estaba ganando en Twitch porque yo lo de Twitch básicamente siempre lo reinvertía en mi propio contenido o sea la plata que me llegaba a mí de los streams de Twitch muchas veces la volví a gastar o sea siempre imagínense que tipo toda la plata de Twitch como que nunca la tuve física yo siempre la moví desde el internet tipo comprando cosas pagando programadores pagando editores pagando gente que hacía las miniaturas o sea realmente tipo como que plata de Twitch nunca saqué de internet hablaría de que su comunidad se quejaría mucho de los anuncios y que esta sería una de las razones por las cuales decidió cambiar de plataforma permíteme que lo daba en Twitch porque era una plataforma que a mí me daba mucha comodidad llegó Kik que es una plataforma que me da comodidad y a la vez me paga una cantidad de plata inimaginable también vi que por parte de mi comunidad había muchas quejas con el tema de los anuncios que bueno en el momento que yo me quiero cambiar de plataforma muchas de esas personas después dicen que no que no me cambie porque están apegadas a la plataforma pero la verdad es que mucha gente se queja de los anuncios y lo iban a seguir haciendo y era algo que no podía cambiar yo porque realmente ponía cero anuncios y iban a seguir saliendo anuncios y eso a mí es algo que me da mucha bronca de la plataforma que aunque vos no quieras tener un anuncio en tu stream igualmente van a seguir saliendo eso a mí me da mucha bronca boludo literalmente era lo que más bronca me daba porque había streams que yo quería que no haya ningún anuncio para que se disfruten completamente sin cortes porque también lo malo es que te ponen un anuncio en X momento ¿entendés? o sea es como pum anuncio de la nada y en el stream es complicado no es como un programa de televisión a mí lo que más me jode no es que te pongan un anuncio así de la nada sino el anuncio que te ponen cuando entras en el canal mira así de veces he entrado en canales y me he salido porque digo uff anuncio que pereza y eso le pasa a la gente conmigo y le pasa a la gente con otros creadores y es como no dejan a que la gente tengamos la oportunidad de que la gente no nos conozca porque es que si alguien entra en tu canal y lo que se encuentra es que se va a comer 10 anuncios dice hasta la vista baby adiós que te vas a una pausa publicitaria y no pasa nada sino que te podés llegar a perder buenos momentos del stream por ese mismo anuncio ¿me entendés? con estas palabras finalizaría yo creo que mucha gente en el momento que yo me cambié de plataforma no tomó también en cuenta eso de los motivos que era uno de los motivos más grandes el hecho de que el spam de anuncios que había en la plataforma porque la gente se me quejaba mucho en el chat con eso y yo me sentía muy zarpado porque encima no es que la gente se me queja de los anuncios y yo estoy ganando una cantidad de guita inimaginable no o sea la gente se está quejando de los anuncios yo quedo como un mercenario de mierda porque aparecen 30.000 anuncios y encima tampoco me hace la diferencia eso ¿me entendés? no no era como que todo el mundo me decía que era un mercenario porque salían 500 anuncios no ganaba un peso por eso y encima tipo nada o sea interrumpía el stream cada 2 por 3 o sea yo creo que ahora en Kik estamos bastante bien yo voy a estar prendiendo mucho stream acá para que también mi público se acostumbre a haberme conectado yo tengo que hacer de alguna manera que ustedes se acostumbren a entrar a la plataforma entonces la manera que tengo yo de hacer de que ustedes se acostumbren a eso es prender stream muy seguido así tipo algún día capaz ni siquiera vieron Twitter y entran a Kik y estoy en stream y así tipo les genero esa costumbre ¿me entienden? de entrar a la plataforma vamos ahora con Juan Guarnizo el cual parece que está en su prime miren que va a pensar el cabrón señoras y señores va a Madrid va a Milita así que pueden encontrar en tus redes sociales Juan ese Guarnizo y así la cuestión está en que a raíz de todo esto habría ciertas críticas a Harry Gameplays primero que nada hablaría sobre los comentarios de su aspecto físico y bueno ¿y qué? ¿cómo que culeros si te andan sabrosendo desde antier? bueno también es cierto me he encontrado con unas cosas hay comentarios que me hacen gracia creo que el el que me hizo reír pero diciendo en mi cabeza que mamón era porque ahora sí parece que coge o sea están están los que los que dicen algo lindo luego están los que dicen algo lindo pero diciendo algo feo luego están los que dicen yo no entiendo por qué dicen algo lindo son dualidades de la vida bastante curiosas y ahora es cuando habla de Harry Gameplays lo que sí quiero decir y creo que es un buen momento para hacerlo tal cual lo he dicho además ya no una ni dos sino varias veces es que por favor no molesten a Abril coño no hay por qué decir algo bonito diciendo algo feo a alguien más ¿se llama Abril? esa mujer no está haciendo nada no ha hecho nada nos llevamos bien no entiendo por qué tengan que recaer comentarios hola los que ya están ¡cállate! ¡es un momento serio! no entiendo por qué tienen que recaer comentarios negativos para decir algo positivo de alguien cuando no se relaciona ninguna cosa con la otra ¿sabes? es que no se relaciona en nada entonces por favor amigos no es la primera vez que lo pido y espero que ojalá pueda ser una de las últimas ¿sí? en ir cerrando para que se pueda actualizar ¿qué? y gracias es bonito nombre vamos ahora con Focus bueno y Pampos también porque no sé si lo sabíais pero Pampos ha denunciado a Focus o por lo menos lo va a hacer os doy un poco de contexto y tiene que ver con Rus hace unas tres semanas al streamer Poyonaco que es un streamer de nicho pero de Rus conocido dentro del mundillo el cual yo consumo incluso pues habría sido acusado de utilizar cheats de contactar con un hacker para meter cheats en partidas bueno una movida bastante turbia que tampoco vamos a profundizar mucho en ella porque no es lo relevante en sí estas serían las palabras de Focus yo creo que todo ese tema tipo pollo yo creo que no hace falta que te estacen tú me echas la mina ya pero yo creo que todo ese tema de Poyonaco no creo que tendría que haber sido público de esa manera yo creo que esto lo tendría que haber arreglado por privado porque al final es acosar de cierta manera la presión mediática hacia esa persona porque no es que hubiese 100 personas o 200 había mucha gente en ese directo y yo creo que no son las maneras correctas para hacer ese tipo de cosas que está mal o sea yo eso de que te estén tocando los huevos que si rayándote o que si te están esperando y te matan y tal y cual está mal eso está mal está muy mal la verdad es para que lo baneen de Steam y ya está y se quede sin la cuenta y a chuparla pero el tema es ese pero la cuestión es a día de hoy jugadores de Rust a día de hoy jugadores de Rust ¿cuántos hay que no hayan cheateado y cuántos hay que no hayan tenido amigos cheaters? esa es la pregunta a ver si amigos que he tenido no lo sé pero yo nunca he cheado profundizaría un poquito más y diría eso otro pero yo creo que las cosas me apetece jugar me gusta sé mucho que no ha jugado me gusta a ver el que chitea está mal el que es amigo un chitero está mal porque realmente si tú sabes que es chitero es mejor ni acercarte a él pero el tema es que hay mucha gente del pasado pues que tiene amigos chiteros tal vez puede ser o quién sabe si tal la situación que ha vivido en este caso Pollo bueno pues no ha sido la mejor situación pero no por ello no sé hacerle al final se le ha hecho un juicio público de ese modo yo no creo que sea eso lo correcto exponerle tal yo lo que habría hecho hacerlo por privado y ahí si no entiende que lo mal que está haciendo o ha hecho pues ahí ir a face punch y decirle oye mira mira todo esto mira estas pruebas y ya está o sea yo no lo hubiese hecho públicamente porque al final es hacer hate toxicidad hacia la comunidad de rast es así yo creo que eso para mí no es un ¿cómo se dice? para mí eso no es bueno la verdad y este año que yo soy el capitán de la rival y tal pues claro yo tengo que tener en cuenta cosas lógicamente pero el tema es ese por eso he salido y he dicho no creáis que Pollo no está en mi equipo porque ha pasado esto no Pollo no está porque no iba a estar o sea yo a Pollo realmente ya le di una oportunidad o sea yo a Pollo le di la oportunidad en el anterior rival que le estuvo en mi equipo hubiese cambiado la situación si yo me llego a enterar de esto antes puede que sí o puede que no ¿entendéis? Al día siguiente Pampoge vería las palabras de Focus y diría que lo va a denunciar Focus voy a denunciarte que lo sepas voy a denunciarte por lo que acabas de decir te lo digo públicamente me suda la p*** amigo voy a denunciarte lo que acabas de decir te va a costar el dinero crack para que lo sepas y en el día de ayer Pampoge que tiene un podcast invitó a Tanizen y hablarían del tema en el cual comentaría que Pampoge habría denunciado ya Focus Tanizen le preguntaría si realmente ve viable llevar eso por lo legal a ver igual me meto en vereda igual me meto en me encanta la vereda me encanta la vereda pero ¿tú crees que realmente fue para tanto tu enfado con Focus sinceramente a día de hoy ves la calentada que te pegaste tú en directo y dices tú hostia Focus lo he denunciado pero real o sea real realmente Focus lo he denunciado realmente él abrió directo para decirme que soy un acosador ¿a ti no te parece un motivo real para denunciarte? si tú abres directo y sin saber nada del tema me dices que soy un... es que si lo has denunciado de verdad no puedo decir nada porque claro tampoco lo sabes yo no lo habría hecho yo personalmente personalmente Focus se ha metido en un terreno que no tiene ni puta esa entidad de lo que estaba hablando o sea yo te animo a que tú veas ese directo de él son 40 minutos 40 minutos literalmente faltándome a mí y a muchos otros compañeros sin querer hacerlo hasta en el momento que entra Ricoy y Notorious a su chat y ya cambia su mood ¿sabes? él estaba... o sea encima lo hizo a lo callado ¿sabes? abrió directo y cogió y se puso 40 minutos con su gente que va entrando a primera hora de la mañana a decir que el equipo del año pasado de la rival no estaba hecho para ganar que era un equipo lleno de amigos que en España que hay jugadores que son mucho más buenos que su equipo lo hace para ganar los policías con todo lo que está pasando en Valencia con esto que con lo otro que sí que hay un montón de delincuencia y esta estupidez de un jueguito que alguien le ha acosado en un jueguito que ni siquiera lo ha acosado en plan acosando como acoso tío como aquellos que había antes en el stream que iban por todos los stream diciendo mierdas no, no, no que es una tontería que el chaval ha dicho cosas pero no ha dicho nada bueno, va a llegar a ningún lado simplemente es para dar un poquito de sustillo es lo que ha hecho que el tema del pollo naco no tuve que decirlo en directo que eso incitaba a la gente a crearle odio que eso se podía llamar acoso que estaba acosándole en directo todo eso una retaila de cosas que después yo reaccioné en directo yo no me lo creía dije ¿cómo va a decir Focus? todas esas cosas me puse el streaming y dije ¿pero what the fuck? ¿pero qué me está diciendo? y Pampo diría que le da igual que sea amigo de Auron y que no le conviene pelear con él ¿tú realmente crees que merece la pena meterse en esas movidas legales? ¿tú crees que merece la pena? yo soy también en ese momento no merece la pena pero ¿sabes qué pasa? hemos visto cosas peores en otros canales por supuesto muchísimo peores si es que como tal es una gilipollez es una gilipollez que digas eso pero ¿sabes lo que realmente me toca la polla? es que me parece una estupidez cojo eso y digo mira ahora os vais a cagar vosotros ahora veas si tú dices esto yo voy a decir lo que yo pienso que realmente es ahí sería yo un pedazo de salseante un tóxico un tal cual pero una persona que tiene dos millones de seguidores en Twitch y no sé cuántos millones en las redes sociales dice abiertamente a gente que a lo mejor no me conoce que yo soy un acosador por decir por enseñar algo en directo si tú eres capaz de decir eso en internet abiertamente yo también abiertamente le mando un audio a un abogado y le diga mira esta persona acaba de decir esto, esto y esto yo le dije y el abogado empieza bueno vale dinero que me voy a ganar para algo que no va a llegar a ningún lado pero bueno oye en el momento que tú me contactas que te tengo que hablar tú dame la pasta que yo te hago lo que tú quieras aquí yo yo hago lo que tú quieras pero que no me vas a llegar a ningún lado dije esto se puede llevar a cabo y sacar algo de aquí y me dijo si se puede le mandé y ya está no he tenido que hacer nada más él me ha llamado acosador por algo que encima no tiene sentido porque por lo que él me llamó acosador fue cuando entró Pollo Naco a mi directo y yo le dije no sé si tú lo has visto el tema del Pollo Naco yo le dije a Pollo Naco Pollo me acaban de enviar una movida que es una locura y se lo dije por privado ¿sabes lo que hizo el pollo? me dijo eso todo es mentira enséñalo y hazlo que te salga de la polla ¿seguro? sí cogí y lo enseñé todo me dio el permiso y lo enseñé todo pues después de enseñarlo todo yo quedé como el malo de la película como un tóxico y como para Focus un acosador ¿sabes? y yo cogí y dijo esto no es normal tío o sea te muestro públicamente que hay un streamer de broma o no de broma ¿no? que le he hablado a un chitero stream sniper que encima entró al directo de Pollo Naco a decir abiertamente que ha stalkeado y cheteado a cientos y cientos de personas ¿vale? o sea una persona que está afirmando que es un acosador después hay un streamer que en este caso fue Focus que fue capaz de decir en su streaming que el acosador soy yo por exponerlo si en esta ocasión te hubiera tocado a ti ¿tú qué harías? pues te la pelaría porque a mí no me la pela ¿sabes? vamos ahora con Sprint el cual estaba en un stream de Brunanger y al parecer se liquearía la fecha de los Skidcraft Games ¿cuándo? ¿no amigo? no sé boludo hay que definir fecha ¿cuá? amigo la semana que viene es lo que sigue es que tenemos tengo otra venta de Maca ¿la semana que viene? ¿sí? ¿sí? son la semana que viene ¿por qué no me hablas para ver si se streaman en Twitch igual también es como que tenemos que hacer multi-stream ¿ah? ¿tengo que hacer stream en Twitch? no, no voy a hacer stream está la pega en Twitch bueno, nos vemos loco chao, re-exit te amo no, pero yo creo que vamos ahora con otra pequeña puñita ¿qué es de verdad? dentro del mundo del roleplay y en este caso digo que son la semana que viene pero a lo mejor aquí es como sí lo dijo pero fue bye nada sé como protagonista y Reebor como recepcionista probablemente ¿pero qué haces apuntando a policía? abuelito ¿y tú te vas a sacar las pistolas? no voy a hacer nunca más nada de decirlo se me ha ido la cabeza pensaba por un segundo que estaba en Vietnam estuve una regresión en el pasado hay gente que hace unos roles fío hay gente que tiene un don de hacer roles que es increíble de verdad hay gente que son increíbles lo que teníamos antes que también ha estado en el Vietnam no, no yo no soy como ese hijo quita quita, quita quita pero os digo veis la foto de perfil que he puesto en la miniatura ¿no? Juan tiene la mano jodida Plex y Juan han sido atacados por otros animales y ahora mismo están en el hospital poniéndose unas inyecciones porque están jodidos y aquí podemos ver la siguiente imagen en la cual ambos están en el hospital muchas gracias a todos por verme elegirme ya eso gracias al tío Xiu por darnos contenido